Bueno y una persona muerta y más de 20 heridos es el resultado de diferentes accidentes de tránsito que han ocurrido en la provincia de La Altagracia. Tenemos en directo a Miosotis Ledesma para ampliarnos sobre estas y otras informaciones de esa región. Adelante. Gracias y buenas tardes. En menos de 24 horas entre la provincia de La Altagracia y este importante destino turístico, dos fatales accidentes. Una guagua de la empresa de transportes Río Tur chocó a una joven que transitaba en una pasola, matándola al instante. La joven fallecida es Dariana Yariza Sánchez Reynoso. El conductor del vehículo se entregó inmediatamente al destacamento de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET. Por otro lado, otro accidente en la carretera cruz del Isleño, Macao. Dos guaguas de la empresa de transporte Carín chocaron de frente cuando una de ellas se dirigía a llevar a los empleados del hotel Excelente. El accidente dejó un saldo de 25 personas heridas, tres de ellas de gravedad. Los heridos fueron trasladados inmediatamente a la clínica Dr. Sedano y Centro Médico Dr. Baltazar. En tanto que dio positiva de tuberculosis, una de las 42 pruebas sospechosas que fueron tomadas a los reclusos de la cárcel de Higüey. Revelado esta información por el Ministerio de Salud Pública. Informaron que el recluso afectado de tuberculosis se encuentra en un área aislada de la cárcel y empezó a recibir tratamiento médico. La doctora Belkis Marcelino, directora nacional de tuberculosis, dijo que las otras muestras salieron negativas y que la directora provincial de salud de Higüey mantiene una vigilancia activa a dichos reclusos. Los accidentes de tránsito siguen siendo la causa principal de los diversos decesos en la provincia cabecera, la provincia de Altagracia y en este destino turístico. Diariamente son varios los accidentes que están quitándole la vida a la gran cantidad de personas que de una manera u otra han venido acá a ganarse el pan de cada día. En un informe especial para NCDN, les informo Miosotis Ledesma.